Y a gozar con el Quinteto Internacional Oiga cantinero, traiga dos cervezas Una sin helar y otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, dile a su comadre Otra vez se fue donde mi suegrita Hija condenada, la volví a inquietar La volví a alejar de mi humildad Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Oiga cantinero, traiga dos cervezas Una sin helar y otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre Porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, dile a su comadre Otra vez se fue donde mi suegrita Hija condenada, la volví a inquietar La volví a alejar de mi humildad Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre 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 Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre